Minutos de amor con JJ, Evangelio del día, lectura del libro de los números, en aquellos días el señor dijo a Moisés en el desierto de Farán, envía gente a explorar la tierra de Canán que voy a entregar a los hijos de Israel, envía uno de cada tribu al que todos sean jefes, al cabo de 40 días volvieron a explorar el país y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la comunidad de los hijos de Israel en el desierto de Farán en Cadez, presentaron su informe a toda la comunidad y les enseñaron los frutos del país y le contaron hemos entrado en el país a donde nos enviaste y verdaderamente es una tierra que emana leche y miel, aquí tienen sus frutos, pero el pueblo que habita el país es poderoso, tienen grandes ciudades fortificadas, incluso hemos visto allí hijos de Anak, Amalek, viven en la región de Negep, los hititas, jebuceos y amorreos viven en la montaña, los cananeos junto al mar y junto al Jordán, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo tenemos que subir y apoderarnos de ese país porque no podemos con él, pero los que tenían subido con él replicaron, no podemos atacar a ese pueblo porque es más fuerte que nosotros y desacreditaban ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado diciendo, la tierra que hemos recorrido y explorado es una tierra que devora a sus propios habitantes, toda la gente que hemos visto en ella es de gran estatura, hemos visto allí nefileos, hijos de Anak, aparecidos saltamontes a su lado y lo mismo, les parecíamos nosotros a ellos, entonces toda la comunidad empezó a dar gritos y el pueblo se pasó llorando toda la noche, el señor dijo a Moisés y a Aarón, hasta cuando seguirá esta comunidad malvada murmurando contra mí, he oído a los hijos de Israel murmurar de mí, diles por mi vida, oráculo del señor, que les haré lo que me han dicho a la cara, en este desierto caerán sus cadáveres, los de todos los que fueron cansados de 20 años para arriba, los que han murmurado contra mí, según el número de los días que emplearon a explorar la tierra, 40 días, cargarán con su culpa 40 años, un año por cada día, para que sepan lo que es desobedecerme, yo el señor juro que haré todo esto a la comunidad que se ha motinado contra mí, en este desierto se consumirán y en él morirán, palabra de Dios te alabamos señor, salmo 106, acuérdate de mí señor por amor a tu pueblo, hemos pecado como nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades, nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas, acuérdate de mí señor por amor a tu pueblo, bien pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes, ardían en avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa, acuérdate de mí señor por amor a tu pueblo, se olvidaron de Dios, su salvador, que había hecho prodigios en Egipto, sus maravillas en la tierra de Can, portentos junto al mar rojo, acuérdate de mí señor por amor a tu pueblo, Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés su elegido se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio, acuérdate de mí señor por amor a tu pueblo, del evangelio según san mateo capítulo 15 versículos del 21 al 28, en aquel tiempo Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón, entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle, ten compasión de mí señor hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo, él no le respondió nada, entonces los discípulos se le acercaron a decirle, atiéndela que viene detrás gritando, él les contestó, solo he venido y he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel, ella se acercó y se postró ante él diciendo, señor ayúdame, él le contestó, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos, ella le repuso, tienes razón señor, pero también los perritos se comen la migajas que caen de la mesa de los amos, Jesús le respondió, mujer que grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas, en aquel momento quedó curada a su hija, palabra del señor, gloria a ti señor Jesús, oración de la noche, en el nombre del padre, del hijo, del espíritu santo, amén, qué alegría señor, haber vivido esta gran jornada, hemos venido a presentarte nuestras tareas, levantemos orante nuestras manos, porque hemos realizado nuestras vidas por el trabajo, cuando la tarde pide ya descanso y Dios está más cerca de nosotros, es hora de encontrarnos en sus manos, llenos de gozo, en vano trabajamos la jornada, hemos corrido en vano hora tras hora, si la esperanza no enciende sus rayos en nuestra sombra, hemos topado a Dios en el trabajo, es hora de buscar a Dios adentro, enamorado, la tarde es un tristagio de alabanza, la tarde tiene fuego el espíritu, adoremos al padre nuestras obras, adoremos al hijo con nuestra vida, amén, gloria al padre, al hijo y al espíritu santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, en el nombre del padre, del hijo, del espíritu santo, amén.